Música Este ramillete de flores hoy se lo ofrezco a mi madre Con estas recasaromas hoy yo quiero recalarle Un manojo de cabela es hoy lo ofrezco con cariño Porque ya mucho ha sufrido desde cuando yo era niño Un manojo de cabela es hoy lo ofrezco con cariño Porque ya mucho ha sufrido desde cuando yo era niño Para ti madrecita Te lo traigo con cariño a ti reina de mi vida Porque no es el más querido que madrecita mía Aquí todos tus hijos te cantan con alegría Todos vivimos felices a tu lado, madre mía Aquí todos tus hijos te cantan con alegría Todos vivimos felices a tu lado, madre mía Quiero ofrecerte también una pequeñita fiesta Pa' que estemos muy contentos con mi madrina creencia A mi padre yo le ofrezco champañado A mi cerveza pa' que se ponga contento y nos anime la fiesta Y que siga la parranda Hasta que no raye el día pa' que estemos muy contentos en este precioso día Y que siga la parranda Hasta que no raye el día Pa' que estemos muy contentos en este precioso día ¡Un, un, un, otro!